Música Quiero volver a empezar Porque sin tu amor no es vida, mi vida Porque sin besar tu boca encendida Yo no sé besar, yo no sé vivir Fuiste para mí un rayo de luz Que me iluminó con fuego del cielo Fuiste mi inquietud y mi consuelo Quiero volver a empezar Volver a empezar el sueño dorado Y no despertar nunca jamás Volver a ser eternamente tuyo Volver a entregarte mi corazón Pero tú no sabrás comprender mi sentir Porque tú eres así amor Nunca has sentido Lo que sufro por ti jamás lo había sufrido Quiero volver a querer Pero tú no sabrás comprender mi sentir Porque tú eres así amor Nunca has sentido Si me vuelves a amar mi pecho Será tu nido Yo te quiero querer Te quiero besar Ser para ti otra vez Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!